Pum, pum, ¿qué es y qué quiere? Está viendo la campaña de desacreditación a mi persona, para mis antinios, para que me quedase mis antinios y no me hablan ni mis padres ni mis hermanas. Creo que sucede que nadie me responde. Ni Jack, ni Millie, ni James, ni Ana, ni Lenny, ni mi padre ni mi madre. Creo que le dijeron a mi cabeza y a mi voz y a mi tipo que pierdo, pierdo y pierdo y pierdo y pierdo. Ya sabe de ojos. Creo que no tenía los ojos bien. Y me han surgido en peor, los fueron robados. Y echaron toda la culpa a la decana y me pareció ver una imagen mía en una foto que nos parecemos mucho y no sé de qué es. Yo siempre fuera así. Y es que la de cara no, que era una niña más magnética, más animal, más salvaje, una niña más salvaje. Que yo se me fue una japonesita y una monjita. ¿Qué te ocurre? Que me sacaron cabello. Yo tenía todo el cabello que tenía antes. Me movilaron los piños y me sacaron la ropa y me encontré ese jersey de otoño cortito lavado por mí. ¿Y quién es y qué quiere? ¿Y por qué se me hace esto? Justo cuando me empezaron las clases prácticas de enfermería. Así no se puede hacer nada. ¿Qué me tenía que hacer? Se le hizo daño a usted que yo no lo voy a dañar a nadie. Él se moviló de por nadie, nada más que para bien. Yo estaba quedando, yo estaba quedando bien y yo estaba torcida en la nariz para ese lado. Pero la nariz torcida y ¿quién es? ¿Veo en Esteban? ¿Es veo en Esteban? ¿Por qué se está preparando un niño para bien? Y me salió todo mal. No sabía nada de mí. ¿Quién es? Pedro Mourinho. Pum, pum. ¿Quién es y qué quiere? Pedro Mourinho. Pum, pum. ¿Quién es y qué quiere? José Luis Rivera. Mis ojos. ¿Otra vez? Me quedé sin ellos. No puedo dar más ojos. Me quedé ciego. Lo siento. No puedo ni conducir ya. Yo sé conducir perfectamente. Que llevan mis penas también. Y que me llevan las penas y enalas y enaladas. Y mis pechos. Todos los pechos que he visto durante el verano. Me quedaron unos planes. Y ahora tengo andullo más. Otra vez barriga. Es que no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Y es una campaña de esa acreditación. Y quedo con las cejas ahora, que no se me mueve la otra, ¿no? Antes de mis antiguos, Billy, Jack y James. ¿Quién fue? ¿Y por qué? Soy muy válida, no soy una niña pequeña, como me pueden ver, y fea como me pueden ver. Hoy tengo fotos de fea de pequeña. ¿Qué puedo hacer? Claro, me pongo las estensiones siempre y voy como de boda siempre. O sea, no puedo ir como era antes, con un remédito y un brillo. ¿Y por qué es todo esto? Porque no les quiero nada. Nomás una amistad. A Friendship. Una amistad a mis antiguos, por los que rezo. Y el dormitira también me encanta. ¿Y qué pasa? Que el dormitira no me quiere. Y el otro pero en el cirio. Le encontré otro pero en el cirio. ¿Qué es esa señora mayor? Esa señora mayor tan feucha. ¿Qué me quiere? ¿De enferma de su casa? Esa señora mayor tan feucha. ¿Qué me necesita? ¿Qué me quiere? Yo no sé ni quién es. Ni la conozco. ¿Por qué me paro en la calle y me pregunto a quién soy? De malas. ¿Qué me vio? ¿Qué se me ve? Porque ese colchón me lo cambiaron por un maloliente y es que me vieron. Coría muy bien. Yo se me ducho de noche y me tengo el colchón limpia y cambio las sábanas una vez a la semana y hay gente que las género todos los días. ¿Y por qué? ¿Qué pastillas se les dan para que huelan mal? ¿Y por qué tienen que oler mal? ¿Y por qué tengo que oler mal? Se me dieron incluso pastillas para huelan mal. Y ahora lo tengo a la red otra vez. ¿Pero para qué? ¿Por si me hacía ilusiones con James y le doy José James, Billy o ya? Como dije de coñas. Es que ya no necesito esto. No me metan más por ahí de mí. O si no le echo todas las chupas a Candela tengo un juicio con Candela. Es que yo no sé quién es la gente que se viene conmigo. No quiero conocer a nadie. Yo como compré le doy a pagar mucho y no me echo a nadie. ¿Y qué quiere que les haga? ¿Que me quede caída y quieta? Y no. Y hago videos normales que blogueras mucho más al de pico y me las he encontrado hasta que se matan el cabello a sí mismas. Con colores de azules y verdes y rosas y pelucas raras para hacer gracia. Que foror a todo. ¿Quién es? ¿Quién es, por favor? ¿Me puede decir quién es, por favor? Que no entiendo nada. Nada más. Que no puedo decir si es de alegría que estoy súper enfadada. No me vuelvan a degradar. No se vuelvan a reír de mí. Estoy hasta las narices. Estoy aburrida y harta. Ahora me marearon los piños. ¿Por qué y quién fue? ¿Por qué y quién fue? ¿Y cómo es que tengo ahora energías para realizar mis tareas? ¿Qué me daban antes de ir a Dios? O sea, si no me ha grabado no me caería. Es que yo no espero nada de nadie. Yo doy las cosas de amor y de favor y preparo muy bien y enseño muy bien. Y se me estaba ninguneando. Se me estaba ninguneando. Hasta el plazo de matrícula de fecha pero no me he dicho cuánto era la fecha hasta la que era y no me dijo la fecha hasta la que era y lo sabía. Y era todo el bedel. ¿Quién es el bedel? ¿Quién es el bedel? ¿Es el bedel? ¿Quién es el bedel? ¿Quién es el bedel? ¿Es un señor borracho? ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Por qué me miente? ¿Por qué me degrada? ¿De dónde vienen las obras? ¿De Natalia? ¿De Natalina? ¿De Nati? No me lo creo. No me lo creo. Ni sé qué hace la secretaria de la decada en mi casa hablándome desde las alturas desde el micrófono. Y es que me sigue todo el edificio ahora mismo. La gente que se levantó a las 5 o a las 6 que fuera que se levantan a las 5 o a las 6 unos jóvenes jubilados nada más que para seguirme ¿y qué tengo? Que soy guapa fea anormal o sea piensan que soy loca que tengo verdes psicóticos para nada solo dos fingers a base robada no por ataques semióticos ni por verdes psicóticos que eso le pasa a todo el mundo lo de chillar como locos y enfadarse eso le pasa a todo el mundo no solo a mí solo que mi padre no me lo toleró y me ingresó él y tengo menos fe del que tenía yo era que no toco aquí un vacío ni las orejas ni las cejas y el sida para que es porque a mí me dijeron que me daban en la predicación nada y que era para seguir cohesiva y controlando y controlándome como que no soy nadie y que me tiene que comentar las cosas al oído para que sepa hacer las cosas pues voy a agradecer a Rosario entero por mis santiños para que me quieran aunque las brujas mal metan y como me entere yo que hay una sola bruja que eres una paliza yo te juro que tiro con ella tiro con ella ya sé quiénes son las meigas por favor que me dejen en paz mi abuela era una santiña en vida era una santiña en vida se le puso tanto pelo en la barba se la dejó tan cara para que la buriña tengo que sacar los peliños y decir la buriña te quiero mucho saco los peliños sí no pasa nada pensábamos que se nos iba a morir de lo más sana que estaba de lo más bonita que estaba y nos sometieron a ponerle tono y la cariña y se le ponían unos poquitos pelos por la ilusión menos tono todavía y pelos a mazo pelos a mazo y parece ser que dejó en cara a la bruja para que me daba por mí no para que me pegara y me marearan los riñones y me muero y me muero y me muero y cuando me veo normal me muero y cuando me veo fea de todo no me muero y tengo hecho cada vídeo a Bini y tiene salido a Bini de cada manera y eso para qué es y eso para qué es ¿por qué se me desacrita de esa manera? ¿por qué se me roba? ¿y quién es? pum pum ¿quién es y que quiere? ¿qué necesita? ¿por qué se me roban las joyas y la ropa? ¿y los ojos y la boca? me ha caído otro piño más es que de hecho se me mueven dos y solo tengo siete piezas mías parece que se me ve el ojo marrón y que es mío esa es que me he perdido de muerte esa es todo que me he perdido de muerte es que yo no enseñé lo que me ven yo no enseñé lo que me ven por favor informen informe Candela de quién estoy y que me ven por favor que mal metieron que me dijeron que era de cara y llevaba mi voz y tengo la voz normal soy la mayor de tres hermanas y soy morena nada más y soy once años en Cartagena y soy madrileña nada más yo escogí al azar a un chico para hacer lo juez de él y se me sacó el editor nada más se me sacó hasta la cara diciendo que era una placa de pet y dice que soy placa de pet y me va a volver a sacar esa cara y qué cara le va a quedar porque dicen que esa cara no es mía y que es una placa ¿quién les dijo eso? ¿por qué se me queda mirando y observando todo y calculando todo? ¿quién es? Iván Cruz Fraguera el óptico de siempre es que ya me tienes aburrida tío ¿pero qué te pasa tío? me dejas en paz ¿te pasa algo? ¿tienes algún problema? ¿tienes algún problema? ¿te pasa algo? ¿por qué me pones bello por aquí y por aquí y por aquí y por el viento y por las piernas y por las ingles? ¿quién eres tío? ¿pero tú quién eres? me puedes dejar en paz con la acción de mierda no te soy nada ni soy tuya no te soy nada ni soy tuya no te quiero déjame en paz fui muy curriña veo que por las buenas nadie anda pues van a andar por las malas y nada más punto fue lo que es el objetivo de este vídeo si no andan por las buenas van a andar por las malas déjenme en paz déjenme en paz hacer mis cosas y mis historias no me controlen no me pongo más personal aquí en mi casa espiando no espíen nada no quiero ser mis para nada me mataron mis padres me mató la bruja algo cuando mis padres me cogieron del cuello se me mató el pensamiento se me mató y se me puso para una chavada que compró un reloj una chavada que compró un reloj yo tipo mío y cabeza mía y ojos míos y boca mía yo soy aburrida de ser donante de todo el mundo por eso me ponen tantas caras raras por favor José si eres tú para allá José pero ¿qué tengo? pero ¿quién es Pili? y José Antonio y Aurelia me dijeron que tenían a Aurelia como una muñequita de mí y eso ¿cómo es posible? y que se nos acaba saliendo y que la dejaron pequeña pero ¿qué tengo? tengo sida o sea se me matan el medel y se me matan los ojos y el piños cuando me sale un partido cuando no me quieren cuando pierdo cuando no hago las cosas es Silvia Ramos Gómez todo ¿quién es? María del Mar ¿quién es? Oscar es mi mismo Oscar que le di mis brazos y mis piernas que es muy ordenada cuando no le diera nunca nada en la vida y yo fui ayudada por la casa de la playa de Laura Ingalls que quería decir Laura Ingalls para ponerme todo y ser yo y todo por ser tan bien y déjame en paz ya hombre me lo he pensado a ponerse como que era grande